A sus 89 años y con bastón en mano, Don Víctor, un pescador de Citalá en Chalatenango, ha sido testigo de muchos hechos paranormales que brotan de estas aguas. Cuenta que esta poza, conocida como la Canastilla, está encantada y la mayoría de personas que se dan un chapuzón ya no salen vivos. Hay gente que la hemos ido allá bajo la laza, que ahí tiene cuevas. Dicen que al caer la noche, se escuchan llantos y gritos de una supuesta mujer de pelo largo, que se la tragó la poza hace muchos años. Es muy profunda y en ocasiones se hacen remolinos. Hace un par de meses, dos personas se ahogaron y lo que es más curioso es que eran excelentes nadadores. Algunos también lo relacionan con un animal misterioso que se pasea por el agua. Un niño de una familia reconocida de Citalá, vio el pato y se introdujo al agua, quiere lo agarrar. El pato sale hasta la orilla y conforme se van acercando a él, se va profundizando y va profundizando hasta que los pierden la poza. Está rodeada de una imponente roca en forma de cueva y quienes se bañan lo hacen con mucha precaución. En la parte pacha es tranquilo, pero lo peligroso es allá. Tras el paso de los años, la poza continúa siendo un verdadero misterio, envuelto en tierras chalatecas. Flor Guerrero, Código 21.